Aprovechar el tiempo que perderías de otra manera, volcarte en el trabajo para ayudar a los demás. Pones de cara a tu esfuerzo. Yo siempre he querido irme por ahí, lo que pasa es que yo digo, ¿sabes cuándo? Como he estado trabajando hasta que no me he jubilado y cuando me he jubilado, y estuve ya, desgracia Dios, me metí aquí en esta ONG y me enteré por mi gerente, por Isabel, que se podía hacer voluntariado, pues digo, yo me voy, además que me voy a volver ahí, eso por supuesto. Yo estuve colaborando en la aldea Beato del Niño, que son de niños y de niñas, aunque he estado también en otras comunidades, pero mayormente donde he estado allí, también estuve en Sagradas Familias, estuve poco tiempo, pero mayormente en la aldea. Entonces mi tiempo me lo dedicaba a estar con ellos en clase, luego en el pequeño recreo, cuando se iban a acostar también, estaba bañando a los pequeños también, me iba con ellos también a la chacra, al campo, al río, a lavar la ropa, o sea, con ellos he participado en muchas cosas. Lo que los niños más necesitan allí es que lo escuchen, y eso para mí era lo principal, es sentarte con ellos, estar con ellos, y que escucharlos a ellos más que tú pudieses hablar, era escucharles su vida, con lo que quieren, lo que les gustaría hacer, yo creo que me faltan muchas cosas para aprender, pero lo que he aprendido mayormente es darle más sentido al cariño, a las personas, el poder también escuchar, y sobre todo, sobre todo, en la cuestión de, se puede decir, vulgarmente se puede decir en la comida. La mayor importancia es un trocito de pan, un trocito de algo, de comida, que eso se tiene que aprovechar, porque he visto tanta miseria, y tan agradecido a que tú le dieras un simple caramelo, que le comprara cualquier cosa, una frutita, y la frutita la teníamos que partir entre cuatro o cinco niños que yo le tenía que dar, o el bollito de pan que le compraba, entonces todo esto, cuando vienes aquí y ve tu realidad, que todo es diferente, sienta esta vergüenza. Me gustaría que todas las personas que se hicieran algo, alguna necesidad o que les faltaran algo, yo creo que con esto se veía más que cumplido todo. Lo principal es que, en verdad, si tienen ganas, que superen todas las barreras que hayan. Y a quien más se lo he recomendado, por ejemplo, es a mi hija. Si ahora más tienen lo que digo, que vayan, que hagan ese esfuerzo y que vayan. Mi primera experiencia como voluntario hace muchísimos años, cuando estuve dos años al cargo de un hospital de misiones en África. En los dos últimos años me he ido un mes entero a trabajar en una clínica de las que colabora Madre Coraje en Perú, en concreto en Abancay. El país te impresiona nada más llegar de ver el retraso que tiene con respecto a otros países de nuestro entorno en Europa. A mí me recuerda la impresión primera que tuve el primer año que fui, hace dos años, es mis tiempos de muy primera infancia en España, el retraso de entonces. Perú está con 50 años de retraso con respecto a nosotros. Yo estuve un mes entero, el mes de noviembre del 2009, y este año pasado, en octubre del 2010, he vuelto a estar otro mes entero trabajando allí como cirujano. Mi labor allí era como pasar consulta en la consulta de la cirugía y operar a los enfermos que van llegando. El primer año me encontré en la clínica en muy malas condiciones, la consulta sí, pero el quirófano estaba absolutamente desmantelado porque no se operaba así a tiempo, pero enseguida, a los pocos días, ya estábamos en pleno funcionamiento y operando a diario. He operado muchísimo, el segundo año, como ya estaba la cosa más montada, he aprovechado mucho más el tiempo. Este último mes que he ido, en octubre pasado, he operado cerca de 50 enfermos en el mes que he estado allí, y he visto 700 o 800 pacientes en la consulta. Da una gran alegría trabajar en aquel sitio, porque la gente es de una simpatía tremenda, se vuelcan contigo, están agradecidos al máximo desde el primer momento. Y ves allí el material que ha llegado a pocos días antes en los contenedores que mandamos desde la sede central nuestra LGD. Te da una gran ilusión ver los cajas de medicamentos, incluso rotulados por nosotros mismos. Yo te diré que en mis cuarenta y tantos años como médico cirujano, los dos meses que he estado en Perú colaborando en esta clínica, para mí ha sido la experiencia más grande de toda mi vida profesional como médico. Allí eres absolutamente imprescindible. El trabajo que se está haciendo o lo haces tú o no lo hace nadie. Y lo que he aprendido es que no se puede vivir como vivimos en los países ricos. En los países del norte vivimos tirando por la ventana, desperdiciando muchísimas cosas, no reciclando, y por eso yo tengo una gran satisfacción de trabajar por Madre Coraje, que se dedica al reciclado de todo. Yo, en concreto, desde el punto de vista médico, me he dedicado, en cuanto he vuelto de allí, a recoger cosas que aquí tiramos y que allí son aprovechables. Estoy enviando últimamente material quirúrgico que aquí se dice de un solo uso, cuando yo sé que se puede re-extremizar y volver a usar, y ahí se usa como primera necesidad porque no hay otra cosa. Me han escrito totalmente agradecido y dándome las gracias infinitamente. Yo aconsejo a todos los voluntarios, a los que tengan una oportunidad parecida a la que yo he tenido estas dos veces que he podido ir a Perú, que no pierdan esa oportunidad, que vayan a vivir esa experiencia parecida a la mía, que no van a quedar defraudados de ninguna manera. Si tú quieres podemos cambiar el mundo, ven y apúntate, hazte voluntario, que no, que no, que aquí no pasa nada, hazte con los mojos que los veis, son felices los demás. Yo estuve en la institución Sagrada Familia, que está en el Zapayal, en Lima, en Perú. Mi función allí, pues, desde que llegué, todo el tiempo que estuve, fue dentro de la sesión de los pulgas, que es donde están los niños pequeñitos, niños desde tres meses hasta tres años. Yo estuve en Perú dos meses, desde mediados de mayo hasta mediados de julio. Concibía con el invierno de allí, de Perú. A nivel personal, ha sido, yo qué sé, no tengo, a pesar de mi aspecto, no tengo ningún nieto. Y hacía mucho tiempo que yo no tenía un niño chiquitito en mis brazos, ¿no? Entonces, el tener que estar allí durante, pues, no sé cuántas horas, van desde las siete y media hasta las, bueno, doce horas, casi. Estar doce horas con críos que te están reclamando constantemente, pues, despiertan en ti una sensación de, 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 de que cada momento tienes que estar viva para ellos, ¿no? Y entonces es una experiencia, o sea, es una experiencia increíble. Es que te están reclamando a cada minuto. Este es tú cansada, este es tú contenta, este es ya hasta las narices de niño, este es como este. Y eso es una experiencia increíble, porque te hace vivir al segundo y entregarte al segundo a lo que está pasando, que eso no pasa en cualquier lado. Aquellos niños tenían algo especial y es que como sus padres no estaban allí, pues, entonces, sus padres y sus madres son quienes le cuidan, quienes van a verlo, quienes lo quieren. Entonces, son unos niños que sienten un apego increíble por quien esté dándole cariño. Entonces, sea quien sea, te van a querer como puede querer un niño a su madre. Normalmente los niños de aquí tienen sus padres, tienen sus familias, ¿no? Y, y no se vienen, ¿no? Sienten un poco de recelo hacia el desconocido y aquellos niños son en ese aspecto diferentes. Todos los que vienen son papá y mamá. Todos los que van a visitarlo constantemente son sus padres y sus madres. He aprendido a quererlo, he aprendido a olvidarme de, a olvidarme de lo que, de mis pensamientos para concentrarme en ellos. Eso es algo muy importante. Aprender a vivir el momento y aprender a, a vivir en soledad. Allí lo he aprendido. Eso sí lo he aprendido allí. Creo que, que hay que, que hay que intentar que toda la sociedad se involucre en las personas que nos rodean. Y yo creo que nuestros semejantes, las personas que están a nuestro alrededor y que necesitan algo también tienen que exigirnos algo de nuestro tiempo, ¿no? Que sería interesante que todos tuviéramos conciencia de que es necesario participar en lo que nos rodea. Y lo que nos rodea, ya digo, no a nivel, a nivel nacional, a nivel local, sino a nivel, a nivel de vida, a nivel de mundo, a nivel de que, de que, de que el planeta Tierra es nuestro planeta. La gente que vive aquí son nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, aunque no los conozcamos. Eso es algo importante. Ir solo es una gran experiencia. Es una experiencia de, de supervivencia. De supervivencia por lo que tiene de aislamiento, soledad y, y no sé, y autosuficiencia. Pero llevar a alguien contigo con quien poder expresar tus emociones, tus sentimientos, eso, eso es más sencillo, nada más que es más sencillo. No es esencial, ni mucho menos. Y si te atreves a irte sola, de maravilla, porque vas a aprender a superarte, te vas a sentir como mucho más, vas a ir por el mundo más segura, más, has podido. ¡Gracias!